A decir que mañana, de acuerdo al programa que tienen, van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco de izquierda. Y como ha quedado Constancia, pues yo no he inclinado la balanza. Se acabó el dedazo. Va a ser el agente que fue consultada en la encuesta. Creo que ya deben haber terminado de levantarla. Y van a contar el día de hoy. Ahí están presentes todos. Y ya mañana van a conocer el resultado. Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación. Voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando. No, la banda, presidencia. Voy a entregar el bastón de mando para la conducción del Movimiento de Transformación. Yo me quedo un año gobernando para seguir ayudando al pueblo a consolidar la transformación. Pero ya mañana, quien resulte va a ser apoyado. En mi caso, yo voy a apoyar al que venga a conocer, que ganó la encuesta. Y la formalidad, esta de entregar el bastón de mando, pues vamos a ver cómo le hacemos. Puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde. No lo puedo hacer aquí. Sí, podría ser ahí. O el jueves. ¿Cómo lo tiene pensado? No, no, todavía. Lo que quiero ya es decir, aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. Pero sí me gustaría ya cerrar esa etapa. No, no, no.